Hoy es un triste día donde te vuelvo a extrañar Un día triste donde te vuelvo a pensar El vacío inmenso que dejaste al marchar No se llena aunque esté en un mejor lugar Y la verdad que duele no poder tenerte Nos afecta tanto no volver a verte Fue tan duro aquella triste partida Nadie imaginó Dios que tan pronto te llamaría Pero porque fue así Porque la interrogante tenías una vida plena hacia adelante Pero todo acabó tan pronto nos dejaste Tan corta fue tu vida como el tiempo que nos hace extrañarte A veces no valoramos todo lo que tenemos Pero lloramos tanto cuando lo perdemos Y así es ahora lo que estoy sintiendo Lloro tanto tu partida que siento que estoy muriendo Un mundo sin ti no sabes cuánto duele Quisiera que sea un sueño y mañana me despierte Darte un abrazo de esos que sean eternos Y no pensar solo en abrazar tu recuerdo Un mundo sin ti no sabes cuánto duele Quisiera que sea un sueño y mañana me despierte Darte un abrazo de esos que sean eternos Y no pensar solo en abrazar tu recuerdo No dejo de pensar todo lo que vivimos Aquella linda tarde cuando compartimos Todo lo que disfrutamos Todo lo que sonreímos Pensando en el camino que nos guardaría el destino Aunque ahora estés en un mejor lugar Sé que de alguna forma tú nos vas a cuidar Que te extrañaremos no lo vayas a dudar Esperando que nos esperes muy pronto te vamos a acompañar Desde aquí te saluda todo lo que te queremos Tus padres, tus hermanos, hasta tus abuelos Y toda esa gente que siempre te conoció Lamentando tu partida que a todos nos dolió Rezar por ti ahora es lo que solo nos queda Los buenos recuerdos aquí siempre se quedan Donde aprendimos a ser buenas personas Y valorar lo que tenemos porque el tiempo nos traiciona Mi mundo sin ti no sabes cuánto duele Quisiera que sea un sueño y mañana me despierte Darte un abrazo de esos que sean eternos Y no pensar solo en abrazar tu recuerdo Gracias por escucharme otra vez Después de cuantos subiendo otro videito Gracias por todo Un saludo para Vero Godoy Mar López, Cintia López Alejandra Y todas las que nos hacen el aguante siempre Gracias Gonzalo Encina, una de más Mi mundo sin ti